Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar la demo de este videojuego que se llama Pin, no sé si se lee como Pine, no, Pine no porque sería como Dolor, Pin a History of Loss. Este videojuego es un videojuego que se presenta gracias a la Ludo Narragón que va del 9 al 13 de mayo, esta demo como pueden ver es la 0.2.9, es decir el juego aún está en un estado de desarrollo bastante temprano e incluso su fecha de lanzamiento aún no ha sido definida. Es un videojuego desarrollado por un estudio de Estados Unidos, creo que de Brooklyn y pues ¿de qué se trata? Dice un carpintero lucha por aceptar la muerte de su esposa, ayúdale a conservar los recuerdos más preciados de su vida en común mientras intenta cuidar de sí mismo y de su hogar vacío en el claro de un bosque. Deja que Pine, yo no sé voy a decir Pine pero creo que no se dice así, te cuenta una historia bella y emotiva en una sola sesión. Pues amigos, vamos a jugarlo, no sé si estará en español pero vamos a jugarlo a ver qué entendemos. Está en oscuro cuando la luz se va, fue, no, no sé qué frase, qué bonito. Es curioso, los pinos del fondo todos diferentes y este es muy característico porque está muy bien dibujado. O bueno, no, todo lo contrario, parece un dibujo mientras que los otros están un poco más como si fueran una pintura por decirlo así. ¿Qué debo hacer? Tengo que hacer algo. Ah, es que aquí en el botón azul es como para picotear pero no me sale ni siquiera con qué botón puedo hacerlo. Pero bueno, vamos a darle a, o sea, estamos talando ese árbol parece nosotros, estamos abajo, desde abajo talando el árbol. Ahí está. Guau, ese sonido es ese sitio como verdad de un árbol cayendo. Ese somos nosotros. Oh, qué chévere. Estamos quitando las ramas. ¡Ay, qué genial! Listo, ¿y ahora? Todo se reduce en movimiento, ¿no? Es un juego narrativo pero se reduce en movimientos. Hace pensar mucho en los juegos de la Nintendo DS. Que cuando utilizaba la pantalla tátil, pues todo era, depende, muchos dependían, era de movimientos que tú hicieras con el, con el lápiz tátil. Ok. ¿Y ahora? Ah, ok, ahora va a partir los diferentes troncos que recogió. Listo. Guau. Y aún así le quedó bastante. Todavía le quedan bastantes pedazos de tronco para, para cortar. Yo no sé si hoy en día es todavía como muy común que haya gente, llamámoslo así, que viva en bosques, pues llamámoslo así de Estados Unidos, ¿no? Pero que de verdad vivían así como aislados. No hablo de gente que ya es exagera y que básicamente se aislan de tecnología y todo, pero sí de que vivan en el bosque y tengan tan bien organizado como su, como sus necesidades, que todo lo puedan resolver con los cultivos, con lo que el bosque le da. Bueno, aquí están los recuerdos de él. ¿Sí ven cómo cambia? Todo iluminado. Cuando él está con la esposa, miren. Una semilla de pino, ¿no? Vamos a recoger también otras. Vamos a recoger semillas de pino. ¿Hay más? Ah, sí, por acá hay otra. Por acá hay otra, ya la vi. Ah, estamos ayudando a nuestra esposa a recogerlas. ¿Cómo se le llaman a estas semillas? ¿Piñas? ¿Qué le dicen piñas? Piñas o piñones. ¿Qué diferencia? El escenario donde él ahorita estaba, unos colores mucho más fríos. Una gama de colores más fríos. Y ahorita, una gama de colores más cálido. Listo. Ah, mire, este es el que nos falta. Se lo ayudamos a bajar a ella. ¡Wow! ¡Qué duro fue ver eso! Como volvió, como cambió su test. Cuando volvió a la realidad. Este juego se nota que es muy emotivo y cuando salga, su análisis principal será precisamente sobre la muerte y la resiliencia, ¿no? Cómo son estos procesos. Y especialmente el manejarlos en la soledad, que son, que lo hacen mucho más difícil, por decirlo así. Ok, está metiendo la madera en la pila de madera que él tiene. Y listo, ingresa a su casita. Ok, esa fue como la introducción. Primavera. Listo. ¿Qué hay que hacer? Se está quedando como calvito acá, ¿no? Es un hombre ya ha entrado que a los 40 posiblemente. ¿Qué? Hay que escoger qué hacer, a ver. Así hay que elegir como con qué interactuar. Primero recogí el balde, o sea que vamos a recoger agua. Listo. Oh, tremendo, tremendo movimiento que hay que hacer. Tsun y volver a subir. Bajar y volver a subir. Listo, ya. Recogimos agua. Ahora hay que echarla hasta el huerto. Ah, ven que sí tiene un huerto. Tiene su huerto. No, pequeño, pero un huerto. Listo. Ya recogimos agua. Ahora nos queda la carreta o la, o esta cosa que es como para recoger más piñas o para recoger a lo que ya, ya ha nacido en el huerto. Los tomates y esas cositas. A ver. ¿Qué recogió? Repollos, ¿qué es lo que estoy recogiendo? No sé ni qué recogió, la verdad. Listo. Ahora con la carreta ir a recoger, ¿qué? ¿Más madera? Porque la carreta es para ir a recoger como madera. Ah, no, esperen. Ah, se cayeron unas. Sí, es para ir a recoger más madera. Parece que sí. Ah, no. Es para recoger, no sé cómo se le llama esto. O sea, como el pasto seco ya, la paja, ¿qué llaman? Aunque no tiene una hoz, le toca con la misma hacha. Para colocarla en el techo de la casa y que no se deshaga. Ah, la ponía a secar, ¿cierto? Listo. ¿Ya hizo lo del día o qué? Ah, sí. Ya. Hizo las tareas de hoy. Ah, ok. Con el botón esto acelero para que vuelva a ser de día. Esperen, porque ahora yo veo cinco pajas colgadas ahí. ¿A qué hora se las colocó? Otra vez de nuevo a recoger agua. Pero vi cinco pajas secas. Yo le había solo dejado una. Bueno, ahí nos recogamos agua. Ay, se acabó el agua. Se acabó. ¿Y se puso pesado esto? Tengo que hacerle con fuerza. No sale agua. Es que tengo que mandarlo con cierta velocidad. Se traba. Se traba por momentos. Entonces no sé si lo estoy haciendo bien. Ya. Ya salió algo. Ya. Unas cuatro gotas. No hay de más. Ah, lo dejó ahí para que escurriera. Listo. Bueno. Voy a recoger el agua del pozo de esa forma porque no hay de otra. ¿Qué sigue? Dejo otro balde ahí. Ah, mientras el otro recoge agua. Listo. Ahora vamos a recoger las... Lo que hay también de las plantas, ¿no? A ver. Bueno, lo de las plantas no hubo novedad. Pero lo que sí creo que hay novedad es con respecto a las pajas. O sea, porque hay cinco pajas colgadas y él solo había cortado una. Yo recuerdo que él cortó una. O sea, él solo hizo una madejita de ese pasto. O sea, se va a estar muy filuda para cortar pasto así de fácil. Listo. Miren, él había hecho una madeja como esa. No entiendo por qué había cinco entonces allá. O en qué momento él las hizo, miren. Yo no entiendo. Debe ser que las hizo mientras nosotros, no sé. Esperábamos a que pasara el tiempo en el juego, no sé. Listo. Otro día más. Es como un simulador de vida, pero... Donde tenemos muy claro que nuestro protagonista es una persona que está pasando por una pérdida de un ser querido. Y obviamente debe enfrentarse a esa soledad en su hogar, ¿no? El que antes había construido con su esposa. Vamos primero por agua a ver qué pasó con el agua. Si sigue todavía goteando o reemplazamos ese balde por otro o qué. Vamos a reemplazar un balde por el otro. Listo. Y ahora vamos a recoger matas que hayan para hoy. ¿Qué hay para hoy? Para recoger de frutos. ¿Algo pasó? Un gusanito. Volvió otro recuerdo. Que cuando ellos empezaron a construir la... El... 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 El que el espacio para plantar las... Las matitas. Ah, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Empezar a sembrar? Creo que todas encajen, ¿no? Vamos a colocar esta aquí. Estas van aquí. Me parece a mí, ¿no? Pero, ¿y estas? Bueno, estas... Los pepinos van aquí. Así, ¿cierto? Esto va como que aquí. Uy, no sé cómo... Cómo iría esto. Uy, ahí me... Ahí quede como un poquito perdido. No. O lo otro sería que esto fuera acá. No. Tampoco serviría. Porque, ¿cómo irían estas? No se pueden girar, ¿cierto? Estoy ahí confundido bastante. Podría ser. ¿Qué podría ser? Ah, esperen. Y esto mejor. Y si lo pongo esto, mejor acá. No, incluso acá. Podría ser mejor. Y esto. Lo coloco acá. Esto lo coloco acá. No, no, no. No, 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 no. No funcionaría. A menos que... Esto yo lo corra hasta aquí. Y esto yo lo coloque aquí. No, tampoco tendría sentido. Ah, bueno, así sí. Pero, no sé. ¿Para qué sí? No, porque los pinches tomates ponderían. Siempre requiere su técnica. A ver, ¿cómo podríamos meter los tomates? Sí o sí requieren una cuadrícula. Y si pongo esto mejor acá. Y esto mejor aquí. No. No, porque esa casilla ya vacía. Tendría que ser así. No, volvemos a lo mismo. Dejamos acá casi varias casillas vacías. No, no sé. No, no sé. Y listo. Dejo este acá. ¿Dónde coloco yo esto? Así, aquí. Y esto lo colocaría aquí. Esto lo colocaría aquí. Ah, ya. Parece que ya. Lo encontramos. Los tomates irían acá. No, porque esta vaina va en diagonal. El problema es que estas vainas van en... Es en bajada. Esto tendría que ser acá. No, pues así se es peor. 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 Podría ser... No, pues así se es peor. Ah, bueno. Y si quito esto. No, luego esto. Y si acá. Y si acá. No, 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 podría ser así mejor, esto sería aquí, esto podría ser acá, esto podría ser aquí, esto podría ser, no, quedan las mismas otra vez, porque la lechuga, el repollo, perdón, a menos que yo, no, no, no sé cómo hacer ahí, o sea, o puedo hacer esto, ay, sí, es así, así me funcionó, uff, qué berraquera, así era, qué bien, el gusanito, y de nuevo él se acordó, por lo del gusanito, bueno, de nuevo, se devuelve, ahora recoger más paja, listo, otra, otra madija, bueno, otro amarre de paja, por decirlo así, no sé cómo decirle a eso, desde que no se iba a oscurecer, listo, en modo de día, qué pasó, ah, listo, sigamos, ah, esta vez por voluntad propia fue a recogerlas, oiga, y el agua, esperen, y el agua, ya no, yo no vi el balde, ah, no, sí, ahora ya está, listo, aún así quisiera recoger, ah, no, no puedo, bueno, vamos a recoger más esta de paja, es muy ambiental, si ven que casi no hay música, o sea, sí, pero es muy, muy sutil la música como tal, y más que todo, lo que más suena van a ser que los pajaritos, el corte de la madera, el corte del pasto, el agua, de nuevo, otro recuerdo, ah, ya se amarraba con esa cinta la, el cabello, ya tiene varios, varios pedazos de, de eso seco, el día de hoy fue más rápido, se hizo más rápido el día de hoy, ah, miren, ahora ya ni siquiera nos dejan hacer la acción, sino como que muestra de nuevo que él está haciendo lo mismo de todos los días, lo de las plantas, lo del agua, y lo del corte, ah, no, mientras lo del agua nos hace falta, bueno, el agua estuvo muy normalito, uy, ahora el día, los días van pasando cada vez más rápido, no, no sé si tiene, tiene alguna intención, el hecho de que los días pasen rápido, o será que debemos dejar que llegue la noche y no acelerarla, tremendo, la rutina, la rutina, de todos los días, hacer lo mismo, una y otra vez, vamos a ver si con lo del agua pasa algo diferente, suena más agua, sí, o sea, se llenó, pero qué, otro recuerdo, cuando él estaba creando el pozo por vez primera, parece ser, ella estaba haciendo, qué estaba haciendo, madera estaba haciendo algo, está chocando las dos maderas para hacer, qué música, qué es lo que son haciendo, ah, listo, debo solo tocar, tocar los palitos cuando llegue a la madera, qué chévere esa parte, qué bruto soy, muy malo, uy, está, lo logré, lo logré, guitar hero con madera, ay, lo hice re mal, lo hice re mal, ¿será que sí lo hice bien? Parece que sí, creo yo, bueno, ese recuerdo, dejó el balde, ah, quería que se terminara de llenar, o qué, qué va a hacer, ah, le va a quitar la corteza a la, la idea es quitarle la corteza a la, a la, a la, a la, a la madera, listo, y ahora, ah, de cada parte, ah, 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 nuestra madera me va a quedar más fea, casi que le quite todo, es como cuando uno pela papa, no, y no sabe pelar papa, le queda esa papa, básicamente casi que toda la papa la resultó uno botando, miren eso, listo, y ahora abajo, es que acá no es tanto por lo que hay, es donde él tiene los dedos, bueno, pero voy a dejar esa madera, yo creo que pierdo, pierdo más madera de la que realmente corto aquí, ah, la tengo que hacerle también aquí abajo, ¿pero qué? ¿ya? no me quedo súper perfecta, pero pues, ¿qué más puedo hacer? ¡ay, Dios mío! ¿y hasta dónde debo llegar? o sea, ya corté la madera, ¿no? ¡ay, Dios mío! esto sigo cortando, ¿qué voy a hacer? no sé qué es lo que voy a hacer, pero la voy a, la voy a seguir puliendo hasta que me lo, me lo permita, porque qué más, que lo que querrá hacer este men, porque ya estoy muy, o sea, yo pensé que era como para cortarla, para hacer algo con ella, o sea, ¿está haciendo a luz con una figura? no, no creo, es lo que pretendía hacer acá, o sea, no hay un objetivo acá, o es solo pelar la madera, hasta, y si, la está pelando de tal forma, que no está quedando una madera, no entiendo cuál es el punto, de cortar así toda esta madera, no entiendo la madera, no, como que si se está haciendo una figura, si está haciendo una figura, y la está haciendo en la madera, yo me lo estoy inventando, no, si pareciera que se estuviera haciendo como una figura, eso sí un poco de forma, ah no, espere, ya está tomando forma, ¿o no? no mentiras, eso no era una nariz, yo pensé que eso era una nariz, no, no esperen, pero sí, si es una figura, este es como el pelo, ¿no? pues yo no sé, yo se va a seguir puliendo esto, hasta que salga algo, pero sí, si es como una figura, si es una figura, miren, si, le está creando unos pies, claro, no, si, esto ya, si, le está creando como unas piernas, pero sí falta pulirle más, todavía no tomo la forma que queremos que tome, es cierto, es cierto, a ver, le falta pulir acá las piernas, le da falta definir bien las piernas, y acá, todas estas partes que, aquí ya, ya pulió otra, ahí ya está puliendo más, tremendo, o sea, ven, la figura de ella, era la figura de ella, la que él le imaginaba en ese, qué va a ser, allá, bueno, pues eso fue, la pequeña demo, la pequeña muestra, de este juego, que además, fue financiado, a través de Kickstarter, aquí lo pueden ver, dice, especiales agradecimientos, a los Kickstarter, que, pues que apoyaron el proceso, ¿no? Me parece genial, el juego, me parece algo bonito, muy, un juego tranquilo, pero es un juego, con una narrativa, que precisamente, es como ese mensaje de, de la soledad, ¿no? Pero de cómo ayudar a este hombre, a superarla, en un ambiente, donde pues estaba, más solo a uno, y los recuerdos de ella, se vienen a su mente, de verdad, muchas gracias amigos, por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, y suscribirse, nos vemos, en la próxima, bye, bye. ¡Gracias!